Cada noticia es un motivo para seguir luchando. Colombia Informa, agencia de comunicación de los pueblos. Para mí la mujer colombiana es una mujer revolucionaria, porque son luchadoras, son mujeres que aman, es una mujer incansable que por nada del mundo se va a dejar achicopalar. La mujer colombiana es constructora de paz y cada acción refleja su lucha y compromiso. La mujer colombiana es una mujer trabajadora, responsable, emprendedora, es una mujer colaboradora, solidaria. Una mujer llena de muchos valores, una mujer llena de muchas virtudes. Para mí la mujer colombiana representa sabiduría, dedicación por su hogar, sacrificio de sus sueños propios por los sueños de sus hijos, conexión y amor por la tierra, responsabilidad, bienestar no solamente por sí mismo, sino por su familia, por los demás. Para mí la mujer colombiana es una mujer con mucha berraquera, con mucho empuje, trabajadora, echada para adelante. La mujer colombiana es poesía, es verso, es acción. La mujer colombiana es impulso, es berraquera. La mujer colombiana es realmente la esencia de Colombia. Feliz día, mujer colombiana. Feliz día, mujer. Feliz día, mujer.